En aquel entonces hacíamos muy poquitas chicas atletismo, yo hacía atletismo y judo y entonces por el atletismo pidieron un par de chicas, pero al llegar solamente necesitaban una, entonces lo echamos a cara o cruz y me tocó. En aquel momento me sonrió y me tocó llevar la antorcha olímpica. Es un evento a nivel mundial y era conocido, pero la verdad que tampoco era consciente de la anécdota tan chula que iba a vivir, eso sí que es verdad. Yo tenía 14 años por aquel entonces y me tocó llevarlo allí un trocito en Huesca y la verdad que muy buena experiencia. Yo recuerdo que fueron mis padres, mi hermana, mi cuñado y mis tíos. Fuimos hasta allí, llegabas y te recogían los datos, pasabas a un lugar y te daban zapatillas, un pantalón corto, una camiseta y una cinta. Y luego cada uno de nosotros tenía una antorcha olímpica porque lo que se pasa es la llama de uno a otro, no se pasa la antorcha. Yo pensaba que te daban una antorcha. Entonces corrías un trocito y con una comitiva larguísima, como si fuera de los ciclistas, pues te llevaban hasta allí, te dejaban en el sitio y entonces esa comitiva pasaba. Y luego llegaba la antorcha con, digamos, otra persona que te acompañaba. Durante ese medio kilómetro te acompañaba y estaba marcado. Una vez que lo hacías, pues pasabas la llama y volvías a subir al autobús de recogida con otra comitiva muy larga. Así que sí, así más o menos fue mi experiencia. Había trozos que era, pues yo que sé, gente famosa, que salía por la tele o, por ejemplo, en el trocito que llevé yo, pues era así una carretera. Pues el que le tocó, por ejemplo, pasar el túnel, pues era como más espectacular. Pero bueno, yo la verdad que fue un poco, pues uno más, pero bueno, para mí fue muy importante. Sí, bueno, a mí siempre me gusta ver, siempre aprendes, me gusta mucho, pues eso, sobre todo los deportes minoritarios, pero vamos, que la verdad que al final acabas viendo todo. También vimos a España ganar este año, ahí hasta el final, sí. Bueno, sí, esta vive en casa de mi madre, pues ahí le hicieron un apoyo y bueno, pues ahí ha estado con el paso de los años, se ha ido deteriorando un poco, pero bueno, aquí está el recuerdo. Aquí tiene como una zona en la que lleva gas y luego se abría y llevábamos esto hacia adelante, es decir, esto hacia adelante para que no se quemara, pero en algún momento a mí se me quemó y esto ya no funcionaba. Pero bueno, está descargada ya y ahí está en casa de mi madre viendo pasar el tiempo como los demás. Bueno, a ver, con la maternidad, pues la cosa se fue frenando un poco, pero pues esta mañana he tenido la oportunidad de salir a correr con mi sobrina Andrea, pues venga, nos hemos ido una hora por allí, por Cañada, que estoy allí veraneando y lo que está en mi mano, pues sí, pero bueno, siempre es como una materia pendiente de voy a hacer un poquito más, pero no me quejo, sí, estoy ligada a ella, soy profe de Educación Física, así que bueno, que siempre estamos ahí con el deporte. Creo que es una suerte, hoy en día pues hay un montón de canales donde podemos ver, pero pues bueno, hay unos que eclipsan a otros, pero creo que poco a poco pues al haber tantos medios de información, al haber tantas redes y demás, pues ya podemos llegar a la información que te interese. Bueno, llegados a este punto, pues miras hacia atrás y dices, jo, qué experiencia tan chula tuve la suerte de vivenciar, así que bueno, ahí se queda en la mochila de la vida y esto vuelve a casa de mi madre.